Y bueno chicos, pasamos por aquí en otra parte de cómo juega Beatrix Top Global, aunque no sé si será primera, segunda, tercera o... ¡Uh! ¡Qué rica Fanny! Con skin animada de Aspirants, ¡qué rico! Bueno, tercera kill creo que se saca. Bueno, ahí le explota y ca... ¡Hostia! ¡Hostia, qué buena el glue, eh! ¡Hostia, poca broma! ¡Qué buena el glue, eh! ¡Qué buena el glue! ¿Sí? Hay que decirlo. Muy Gucci jugado por parte... ¡Hostia, le ha evitado la ultimate! Le ha evitado la ultimate. Bueno, ahí ya no puede seguir más. ¡Hostia, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, eh! ¡Una más y lo mata! ¡Lo sabía! ¡Pues bueno, Dios! La que se acaba de marcar. Vamos a ver la Beatrix que va a tener que tirar o bien la andanada de cañones, va a tener que tirar andanada de cañones o algo, porque si no... ¡Uy! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Se mueve perfecto! ¡Uf! ¡Qué buena! Y de hecho, casi mata a la... a la Kimmy y todo. Se va a aparecer por ahí la Fanny... ¡Uf! ¡Qué y baquea! ¿En serio? Yo hubiera salido corriendo de la arbusto. Pero bueno. Vamos a ver. Se pegan putados por aquí. La Beatrix metiendo un poco de caña. Le adelanta la línea para que pierda ese oro la Kimmy. Y a ver. De momento, no ha sacado ninguna kill. Lleva ahí su buen oro y tal. Pero no lleva ninguna kill. Nada. Cero de cero. La Kimmy sí que es cierto que lleva una kill. Bueno, una kill y una muerte. Y bueno. En la parte de arriba sí que es cierto que hostia. El Chou... El Chou Maguchi. El Chou ya ha sacado su torre y todo. Bueno, llega por aquí la tortuga. Le va a pegar con todo. ¡Explota! A la... ¡Pobrecita Lolita! De hecho, la ha matado por las cuchillas que le han entrado por la parte de atrás, ¿eh? Efectivamente. No suena bien lo que acabo de decir, pero... Pero, pero, pero es así, ¿no? O sea, ya sabéis que, bueno, las cuchillas de Amon se expanden y... Bueno, se ha muerto aquí la pobre Fanny. ¡Hostia! ¡Hostia! Se la ha metido en la cara, pero... Se muere. Eh... O sea, se expanden y claro, te pegan de todas las direcciones. Si tú eres Lolita y pones el escudo delante... Eh... Lo que sucede es que las cuchillas que te entran por la parte de adelante las tapas, pero las de atrás, ¿no? Joder, mira. Voy a dejar de hablar de este tema porque... Es muy... Es muy... Es... Es... Es muy malinterpretable. Mejor dejemos el tema de la Lolita y las cuchillas para otro día. Bueno, le pegan el cañonazo. ¡Le pegan! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tú, 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 tú. ¿Pero esto qué es? ¡Tú y ojo! ¡Termina matando a la Lolita! ¡Termina sacando la kill sobre la Lolita! ¡Joder! Eso que le han venido tres personas. Nada. Eh... Le consigue sacar, de hecho, la retribución. Intenta cazarle. Ahora sí que se iba por él. Era buena la entrada, pero... Pero... Amon... ¡Hostia, verdad! Ahora que lo pienso, el Amon es... Es medio. Eh... Se muere el... El Kufra. Que no puede hacer nada. Joder. Yo creo que ahora mismo... Hay una división bastante dura. ¿Pero qué hace? ¿Qué ha hecho? Madre mía, madre mía. Vaya personaje el Amon. Vaya personaje el Amon. Lo que está liando. La que está liando el Amon. Pues bueno. A la Beatriz que de momento le va a tocar aguantar. Como si no hubiera un auténtico mañana. Eh... De momento lo está haciendo bastante bien. O sea, solamente ha perdido una torre. Ha sacado alguna kill. Y va con 3.800 de oro. Teniendo en cuenta que el máximo oro lo tiene el Jinsun Shin. Tiene 4.400. Y la Kimi... 4.100. O sea, la Kimi empezó a ver tumbar la torre. Solamente le saca 100 de oro. Así que está bastante, bastante bien para la... Para la Beatrix. Y bueno. El Kufra. Vale. Entra con todo. Buenas, buenas, buenas. Termina sacándola kill sobre el Cecilion. Se mete con todo. Anda nada de cañones. Que no termina golpeando en nadie. Pero se hace bastante daño. ¡Oh, la metralleta de la Beatrix que mata! ¡Al Jinsun Shin puede buscar aquí al Gloo! ¡Lo termina matando con las metralletas! ¡Madre mía! Las mini-Uzis. Las mini-Uzis de la Beatrix. Dios, lo que pegan. Y bueno. Ahora sí se está revelando, eh. Ahora sí se está revelando. Tú, lleva sufriendo todo el early game. La Beatrix. Le bajaba todo el mundo. Le hacían diveos de 3, 4 personas. Y ahora se pone con... Creo que con el top de oro de la partida. Sí. Es ahora quien más oro lleva de la partida. Joder. Sí hay que ser paciente. Hay que ser paciente para aguantar todo... Todo un early game. La gente gankeándote. Intentando invadirte la línea. Intentando putearte. Y luego... Hacer... Hacer tu trabajo, ¿no? Que es hacer el... Es hacer una gran cantidad de daño... En las teamfights. Entonces. Joder. En realidad... Ser tirador... Yo para mí... Sinceramente. Para mí ser tirador es de lo... Más realmente difícil en el juego. Para mí es de los roles más difíciles. Con diferencia. Ojo la estampada que le pega. Mátale a Kimi que no se puede mover. Se va con los tiritos. De gancho. Le cae el castañazo. Vamos a ver si no le pilla el glue. Si le pilla el glue es un problema. Efectivamente. Si le... O sea, si no llega a engancharle el glue. Y le mete el ruteo ahí. Y ojito. El amo lo acaba de matar al Jason Sim. Pero si no le llega a meter el ruteo ahí. El glue. Creo que conseguía moverse un poco. Y evitar el sopetón del Cecilion. Entonces pues eso. Nada más. Vuelve la Beatrix al campo de batalla. Que la verdad es que está siendo una partida bastante chungueta. De hecho el equipo rojo tiene más oro que el equipo azul ahora mismo. Pero sí. Está siendo una partida... Una partida complicada. Sé que muchas veces la gente piensa en top globales. Y piensa en gente destrozando y humillando. Pero la realidad es que... Ojo la Kirke. Bueno, joder. ¿Qué hacía ahí arriba la Lolita? Está muerta. Está muerta la Kimmy. Está muerta la Kimmy. Evidentemente. Una Kimmy contra una Fanny. Vaya, el chiste se cuenta solo. Pero lo que está diciendo, chicos, que... Hostia. El show, el show, el show. Cuidado. Cuidado que es un show de daño. Este no aguanta mucho. Uh, te pillan, te pillan, te pillan. Tiene que tirar flicker. Si tienes flicker, tíralo. Porque te matan. No me jodas. Hostia, y le ha pillado. Es verdad, tenía todas las marcas de la pasiva. Ojo, puede matar por aquí al Cecilion. ¡Consigue matar al Cecilion! Consigue matar al Ceci. Bueno, el show que le pega al glue. Pero creo que tampoco... Tampoco le conviene tanto. O sea, si va esquivando las pasivas... O sea, si va esquivando las primeras, sí. Eh, si va esquivando las primeras, sí. Uh, Dios, Dios, Dios. Espérate, eh. Ojo. Dios, el show. Oh, my God. El show. Dios. Vale, le va a pegar. Pero yo creo que... Sí. Pega salto. Pega saltito. Pega saltito. Dios, el show. ¡Oh, Dios! El show lo que juega. Bueno, tiene la andalada de cañones por si intenta seguir ahí con la primera. Pero, joder, el show lo que juega. De hecho, casi se mata el glue. Simple y llanamente. Cada vez que le pegaba la primera, hacía así a pan. Se le ponía en la espalda para evitar las acumulaciones de las cargas de la pasiva de glue. Así que, joder. Tú, madre mía. El show lo que ha jugado. O sea, casi lo revienta puro estilo, ¿eh? Bueno, tiene que tirar el flicker. El que no me gusta mucho es el Kufra, ¿no? Lo veo un poco pocho. Nada, se muere la Monkus. Pero el Kufra... Uf, tía. El Kufra va a 0-7. El Kufra va a 0-7. La puta madre, Dios. Joder. 0-7 va el Kufra, ¿eh? Ya decía yo. Digo, no me gusta mucho el Kufra. Digo, cuando me fijo, digo, hostia. La cantidad de kills que lleva. Vale. Le pega aquí daño. Le pega aquí daño. Vale, todos a por ella. Vale, todos a por ella. Pero que tenga flicker. Tira la andorada de cañones para evitar que le enganche. La terminan matando. Va a morirse. Pero consiguen matar. Por el otro lado al Jisun-Sin. Saca la doble kill de hecho. Lógito la Fanny que entra por la espalda. La Fanny que quiere reventar ahí perfectamente a la Lolita. Y le sale tremendamente caro ir a chasear a la Beatriz. Tremendamente caro le sale. Bueno. Hay el glue que se va a tener que echar atrás. El Cecilio un poco va a poder hacer. Si se acerca demasiado le revientan. Oh. Es muy buena la última que ha tirado el glue para evitar el daño. Termina matando a la Mongoose. Va a llegar el resto del equipo. Ojito que se muere el glue. Le mete un finalizado. Mucho cuidado. Saca el revivir. Hostia. El Cecilio. La que está pegando el Cecilio. Se tiene que largar de la zona. Hostia. Lo quiere. Uh. Sí. Le ha cogido el agro para que no se reinicie. No sé si lo va a poder hacer nada. Es Lord para el equipo rojo. Dios. La que ha liado el glue. Bueno. La Beatriz que empezaba muy bien. Oh. Que iba muy bien. Ahora se ha puesto 3 a 4. Vamos a ver si es capaz de remontar en algún momento. A ver. De oro no va tan mal. O sea. Simplemente. Tiene una div de oro. Respecto a la Kimi de 300. Pero tú. Es que el Kufra es bastante malo. El Kufra no le cubre a la Beatrix para nada. O sea. El Kufra es que directamente empieza la teamfight. Está muerto. Pero si el Kufra fuera un poco decente. Lo digo en serio. Vamos a ver si la pilla. ¡Le mete el Flicker en toda la cara! ¡Puede matar! Ahora sí que sí. A la Lolita le tira la... ¡Oh! Qué buena. 2000 de IQ. Pero claro. Necesitaba ahí el apoyo. ¿No? Vamos a ver el Kufra. El Kufra. ¡Uf! Lo que pasa es que claro. Se acerca el club por la espalda. Y nada. Creo que al... Al Kufra puede ser si le pillen. Nada. Pero sacan la kill arriba. Matan al Jisun Shin. Lo dejan solo. Y nada. Le da tiempo al resto del equipo... Le da tiempo al resto del equipo azul. A poder replegarse un poquito. ¡Ojo! Puede ser buena. Nada. Lo mata. ¡Ojo! Lo puede matar debajo de torre ahora. Lo puede matar debajo de torre ahora. Le quiere disparar. Va ahí la Beatrix. La Beatrix. ¡Oh! ¡La otra! ¡Vale! ¡Buenísima! Se venga del Glou. Termina matando finalmente al Cecilion. Y ojito que el equipo azul se vuelva a recomponer. La Beatrix vuelve a sacar sus kills. Y 5-4. Una asistencia. Bueno. Bastante bien. Y nada. Y bueno. Como digo muchas veces. Algunos en su caso están diciendo. ¡Buah! Joder. Es Beatrix top global. En serio. Sí es top 5 global. Pero tened en cuenta que el Jisun Shin. El equipo enemigo global. El Glou es global. ¿Quién más es top global? Y creo que el Cecilion también. Incluso la Kimi creo que también. Son globales también. Entonces por eso digo muchas veces. O sea. Que puede parecer sencillo. Desde el punto de vista del espectador. Puede parecer como. ¡Buah! Pero si es top global. Debería de reventar ya. Pero es que. Esta gente ya que tiene tantas estrellas. Y tantos puntos al principio de temporada. Esta gente. Ya hasta que no avance la temporada. Se tiran todo. Se tiran todo el early season. Pegándose con top global. Es de su nivel. Entonces pues bueno. La andela de cañones podría ser buena. Hace daño sobre todo en la espalda de esa Lolita. Vamos a ver. Lo intenta la Fanyo que tiene que escapar. Le pegan con todo. Necesitan apoyo. Necesitan apoyo. Viene la ultimate de la Lolita. Que no termina impactando sobre nadie. El Among Us que se tiene que largar. Cañonazo que le cae. ¡Buf! ¡Buf! Casi la matan. Por parte de esa Kiwi. El Chou que no sé si estaba metido en el ajo en esa teamfight. Pero bueno. El único que se ha muerto es el Kufra. El Kufra va a 0-10. 0-10 el Kufra. 0-10 el Kufra. Madre del amor hermoso tú. 0-10 que va. Andalada de cañones. Tira la ultimate del group para evitar. Hoy va a intentar evitar el daño. Le debería de matar aquí. ¡Buenísima el Chou! La que ha hecho. Aunque creo que la patada de la ultimate sobraba. Simplemente creo que con el flicker. Con el flicker tercera parte de la primera. Ya era más que listo. Bueno aquí le cae el martillazo. O tiras la ultimate para escapar. Te vas a joder. Tira la ultimate. Si tiraba la ultimate se escapaba. Pero no sé. Bueno tampoco sé si la tenía la ultimate. Pero si llega a tener la ultimate se escapaba. 100%. Vaya. Bueno. Ojito abajo la Fanny que revienta a la Lolita. Joder. La Fanny esta es... Blazer Gaming. Creo que es... Sí, 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 sí. Esto global también. Esto global. Esto global Fanny. Esto global Fanny. Vaya lo reconozco por el nombre. Hostia le hace daño. Cuidado que la Beatrix sí que le hace daño. ¡Ojo! La patada Cecilion es buena. Puede reventar la Beatrix. Le baja la vida. Aunque finalmente la kill es para el show. Y muy buena. Bien jugado. Y bueno. Le pega ahí un poco para recuperar vida. Falla el disparo a la Kimmy. Si se le pone... Uf. Como cambia la escopeta y se ponga delante la mata. Pero creo que no tiene la escopeta. Tiene... Tiene el bazooka. Tiene el bazooka. Bueno. Se mete con todo la Fanny. Quiere pelear. Es buenísimo. Termina reventando a la Kimmy de manera espectacular. Ahora sí que sí le puede pegar con todo el glue. No me jodas que tiene un sprint. No me jodas que tiene ahí el fantasmal. Y bueno. Kir que se termina llevando el amonsito Gus. Y nada. Se le va a reiniciar. Así que bueno. A pegarle directamente al Lord. Y se ha comprado... Hostia. Se ha comprado a la barda. Pero la verdad es que lo veo bien. A la barda. Es un ítem que ahora mismo... Yo creo que para tiradores está... Está increíblemente bien. La barda está muy bien para tiradores ahora mismo. Lo veo un ítem muy factible. Y nada. Yo lo recomiendo. Fuera bromas. La barda... Con el último cambio que le han hecho. Es un ítem que hay que tener muy en cuenta. Pero muchos no están listos para esa conversación. Joder. Kufra. Hijo mío. Joder. Kufra. Hijo mío. Estás empanao. Joder. Kufrilla. Hijo mío. Bueno. Se mete ahí el remolino. Se larga. Pero hijo mío. Kufra. Estás empanaete. Hijo mío. Kufra. Hijo mío. Kufra. Estás empanaete, colega. Estás empanaete hoy. Te has levantado con resaca. Madre mía. Hijo mío. Madre mía. Ni una entrada ha dado el cabrón en toda la partida. Y lo peor de todo es que a lo mejor hasta gana. Ojo. Ojo. Lo mata. Uf. A qué poco se le ha quedado. Bueno. Empiezan a reventar la torre por la parte de abajo. Van a ir a por el Jishun Shin. Que podría matar. Bueno. Sí. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar 100%. Uu. Vamos. Se tiene que acercar. O se la lleva el Chou. Vamos a ver quién de los dos se la lleva. Necesita pegar otro salto. Necesita pegar otro salto. Otro dash. Ahí. Perfecto. Termina siendo racha de asesinatos para la Beatrix. Y nada. Se lleva en la torreta de abajo. Bien. 6 a 4. 3 asistencias. 12.000 de oro. Ya lleva incluso unas 7 mares. Esto ya me extrañó un poco más. Las 7 mares ya. Las 7 mares sí me extrañó un poco más. Yo la verdad. Voy a ser sincero. Tampoco es que me conozca perfectamente los escalados. Los distintos escalados de las armas de Beatrix y tal. Pero bueno. Ojo. No. Cuidado. Cuidado. Tira Flicker. Tira Flicker. Tira Flicker. Se murió. Se murió. Es decir. También te digo que el Kufra. Bastante pendejo. Tenía que haberse metido con la primera ulti mucho antes. Pero bueno. Termina matando a la Kimmy. Se muere el Amon. Y nada. El Chou que se va a poner a pushar un poco por la parte de abajo. Que también lo veo. Lo veo bien, la verdad. Vamos a ver. Se golpean con todo. Pan, 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 pan. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Corran todos de ahí. Uf. ¿Lo va a hacer? No. Ya a estas alturas de game mucho daño no le hace a la Lolita, creo yo. A ver. ¿Qué lleva la Lolita? Vale. La Lolita es inteligente. Joder. Se nota que los jugadores... Uf. Se nota que los jugadores manejan. Se nota que los jugadores... Se nota que los jugadores manejan bastante. Se nota que los jugadores... Simplemente por la build que le he visto a la Lolita y alguna otra cosa más. Se nota que los jugadores manejan. Saben... Saben bien cómo empezar a buildear y saben bien cómo hacer las cosas. Joder. Ojalá. Ojalá. Ojalá mis servidores hicieran esto. Porque a mis servidores esto no lo hacen ni para atrás. O sea. No les da las neuronas para pensar cómo buildear contra una Fanny o qué hacerse después o tal. De hecho lleva armadura afilada para la... Para... Para la Beatrix. Ojito. Puede ser buena. Los está patojo contra la pared. Tira la metralleta. Podría matarlos a todos. A puntitos ha quedado. Pero se queda sola. Tiene que aprovechar la Fanny para sacar las kills. Y nada. Prácticamente nada de nada. Era muy buena. Era muy buena. Problema. Ha entrado un poquito... Un segundo a destiempo. Pero... Y también han reaccionado muy rápido los del equipo rojo. Pero ya te digo que... Ahí lo que tenía que haber hecho el Kufra era tirar el Bouncing Ball hacia la izquierda para evitar que pudieran pegarle a la Beatrix. Es que me parece muy malo el Kufra. El Kufra es tremendamente malo. Si el Kufra llega a hacerlo bien, la Beatrix podría haberse matado a dos perfectamente. Pero ha tirado el Bouncing Ball para el lado equivocado. Tiene que tirar el Bouncing Ball hacia la izquierda para salvar a la Beatrix y que pueda pegar. Aquí estampa, pero no hay nadie para seguir... Para hacer el follow-up. Y bueno, la Beatrix que volverá para el Lord. Pero claro, el problema es que el Kufra no lo tienes. Ojo. ¿Se va a escapar? Creo que sí. Sí, se escapa. ¡Uy! Y eso que... ¡Uy! Ha fallado un ganchito, ¿eh? Va... Va un poco la desesperada. Bueno. Se podría encontrar ahí a la... ¡Hostia! Se han matado al Chou. ¡Hostia! Es un problema. ¡Ojo! Se encuentra de frente al Cecilion. ¿Puede ser buena? Sí. Se va a matar al Cecilion de una. Se lo mata. Se tiene que echar atrás. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Y lo sabe. A menos que consiga pegar un cambio... ¡Acañonazos! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Vaya un playeada les ha pegado! ¡Vaya un playeada les ha pegado la Beatrix! ¡Su puta madre! No sé si se ha muerto la Fanny. No sé cómo, pero... Sí, se ha muerto. ¡Dios! ¡Vaya! ¡Au! ¡Play les ha pegado tú! Y bueno. El Amon que ahora mismo... Sí. Tiene que recoger cuchilla. Tiene que tirarse a todas al... Sí. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar. Tiene que entrar el Kufra. Y ahí tiene que entrarle todo a por el Jason Sin. Es la jugada más inteligente. Bueno. Se la ha tirado todo a la Lolita. Pero... Pues bueno. Ok. Vale. Si le pega con todo. Si le pega con todo lo mata. ¡Ojo! ¡Es buena! Bueno. Se le va a llevar el Lord el Glú. Se le va a llevar el Lord el Glú. A ver quién de los dos lo lleva. Por favor. Haz algo bien en tu vida, Kufra. Haz algo bien en tu vida. ¡Kufra! ¡Hago bien en tu vida! ¡No! ¡Se lo lleva el Glú! ¡Justo llegando el show! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y no puedo bajar la cámara porque está bugeada. Ahora sí. No me lo puedo creer. 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 ¡Dios! ¡Qué partidaza! Está siendo una partidaza súper tensa, ¿eh? Esta nada más que la voy a subir por lo tensa que está la partida. Os lo juro por Dios. Dios, qué tensa está la partida. Dios, qué tensa está la partida de estos top globales. ¡Ojo! ¡La andrada de cañones! Que era buena, pero creo que justo le ha pillado mal el timing en caer. Es buena, es buena, es buena la entrada. Si le pega las metralletas, no. No. Se escapa muy rápidamente. Cuidado, cuidado. ¡Las metralletas! Las tiran toda la cara. Es buena, pero también reacciona muy rápido el Cecilion. Le tira la cachiporra para evitar la muerte. ¡Joder tú! ¿Cómo la está aguantando el equipo azul? ¿Va a entrar con todo? Va a ir a... No, no va por el Cecilion, ¿eh? Pensaba que sí. ¡Oh, oh! Ahora sí, ahora sí, ahora no. Ahora cambia. Mucho cuidado. Le pega en el cañonazo en toda la cara. Tiene que volverse a ir a la base. Y nada, pero Dios. El Cecilion... El Cecilion pilota. Además, el Cecilion está llegando a late. El Cecilion está llegando muy a late. Muy, muy a late. Cuidado. Caen los cañonazos. Las metralletas son buenísimas. Hace daño, pero no es suficiente. ¡Ojo! Saca la kill sobre la lolita. Espérate que está pegando a placer. Está pegando a placer la Beatriz. Le están dejando doble kill. Doble kill también. ¡Para la Monkous! ¿Y esto qué va a ser? ¿O debería de ser? GG. Debería de ser GG. ¡Ojo! Le tiene que pegar la patada. ¡No! No me jodas que no se la ha pegado. Ah, claro. Justo le ha pegado la Immunity de la primera. Justo ha conseguido la Immunity con la primera. Bueno, el Cecilion se va a tener que quedar solo en base. Aguantando. Vamos a ver. 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 ¡Ojo! Le quiere meter. Le tiene que meter toda la ulti. Le tiene que meter todo el combo. ¡Uf! Justo le mete la cachiporraza para salvarse. Dios, el Gisunshin también. Dios, lo que está aguantando, tú. Para mí esto... ¡Joder! ¡Joder lo que está aguantando! ¡Y le mete el flicker en la cara! GG para la Beatrix. GG para la Beatrix. Mínimo un oro. Mínimo un oro. Claro, evidentemente. Pero tú, mira el Cufra de mierda que tenían. Mira el puto Cufra de mierda que tenían. Mira el Cufra de mierda. ¡Dios! El Cufra de mierda. Pues nada más, chicos. ¿Estáis listos? Pasamos al siguiente. ¡Vamos a ello! ¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos. Yo estoy con por aquí. ¿Cómo juega Beatrix Top Global en esta Season 20? Y pues bueno, ¡ojo! ¡Uy! ¡Dios! ¡Vaya esquivadita la acaba de pegar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo que entra la cadita! ¡No! ¡Deja de pegar al Unid! ¡Deja de pegar al Creep! ¡Deja de pegar al Creep! ¡Dios! ¡Metralleta sobre la cadita! ¡La termina reventando! ¡Y ojito cómo empezamos! Por cierto, tenemos aquí a quien tenéis aquí enfrente de vuestra pantalla. Top 1 Global Actual de Beatrix con... No sé, creo que no tiene actualizadas las estrellas, pero creo que tiene más de... Creo que ya tiene más de 50. Debería tener más de 50 estrellas. ¡Ojo, espérate que se puede reventar por aquí! ¡Y te termina reventando el lapu-lapu! Y además de todo eso, 2100 partidas. Beatrix, 77% de fucking win rate, chicos. ¡Joder! Eso sí es echarle ganas, ¿eh? Pues bueno... De momento, Beatrix, God, va a 3 bajas, 0 muertes, 4 asistencias. Aquí acaban de reventarse al UOG. Mirad, podéis ver el cadáver. ¡Qué gracioso está! ¡Joder! Me van a... Bueno, después de esto... Después de decir eso, me van a hacer un corte y me van a funar. Acordaos. Pues bueno... Nada más. Pega un par de tiritos. Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Y el... Millón grande que se lleva. El Cloud está limpiando. Bueno, el Cloud yo creo que más de la mitad de la línea no avanza. Porque tiene miedo de que... De que le pegue un buen zarpazo a la... La Beatrix, ¿no? Bueno, vamos a ver, papá. ¡Ojo! Que se va a meter el Lancelot con todo. Pues intenta buscar el disparo. Intenta buscar el disparo. Le pega el disparo en toda la cara. La queadita se tiene que echar atrás el Milsitar. Que mete la Ultimate. Pero no es suficiente. Prácticamente había 4 jugadores alrededor del mismo. Así que he dicho... Bueno, yo aquí me quedo. Tiro la Ultimate y si sobrevivo, pues sobrevivo. Y si no, pues a volar. ¡Ojo! ¡No, no, no! Es liada, es liada. Tiene que tirar el Flicker. Tiene que tirar el Flicker. ¡No! No tenía Flicker. ¡Guau! Cuando ha pegado el salto de aquí, aquí ha sido liada. Cuando ha pegado el salto de aquí, aquí ha sido liada absoluta. Porque ya la han visto los dos y han dicho, guau, por ella. Y no tenía movilidad. Pero nada, creo que no tenía el Flicker. O sea, no debería de tener Flicker, no debería de tener nada. Porque si no, claro. ¡Hostia, no lo mata! ¡Hostia, que no lo mata! Se le escapa. ¡Ojo que se le escapa! A ver, la cadita, tira la Ultimate para intentar escapar. Bueno, ya no hacía falta la Ultimate, pero bueno. Bueno, arriba, sin embargo, el equipo rojo ha sido de la suya. Se ha conseguido alguna kill. Va a tener que rotar el Amon para allá. Joder, ese Amon me suena mucho ahora que lo pienso. Me suena bastante. Bueno, ¡uh! Se muere el fal a mis amados de la Luigi. Que, por cierto, recordad que dentro de poquito se le viene un buff. Un buff bastante gracioso a la Luigi, ¿eh? Se le viene un buff bastante graciosete. Que veremos si no vuelve al meta, ¿eh? Yo creo que va a estar bastante potente el buff. Pues bueno, ¿qué hay? ¡Ojo! ¡Noooo! Misitar, cabrón. ¿Cómo ha fallado? ¿Cómo ha fallado el Misitar la lanza? ¿Ha tenido delante a la otra? Si la tenía delante, o sea, ¿cómo ha podido fallar la lanza? No me lo explico. Si con que la tiran en auto incluso le valía. Bueno, la ultimate del Grock es buena. Se van a meter dentro de la zona de... ¡Ahí se saca la kill perfectamente la Beatriz! Aunque pasaba por la zona del Faramis para evitar que la reventara. Termina entrando ahí la cadita con todo. Revienta la Beatriz. Aunque es finalmente que se lleva la kill. El lanceloto doble kill para el equipo rojo. Tiene que huir ese Grock. Que ya prácticamente está muerto. Menos que corra y mucho. ¡Dios! Se salvó el Grock. Se salvó el Grock. Se le mete debajo de la torre. Gana tiempo. Bueno, ha ganado bastante tiempo, de hecho. Y nada, debería desmatar por aquí a la cadita, creo yo. Bueno, la ultimate. ¡Cabrón! ¡La ultimate, pendejo! La ultimate. Ahí estás, re pendejo. Estaba re pendejo ahí. Estaba re pendejo el Amon. ¿Pero qué ha hecho? O sea, cómo... No sé. Bueno, aquí le va a tirar con todo. Andalada de cañones. Le dispara a la Beatriz. Le mete un finalizado al todopoderosísimo. ¡Ojo, doble kill para Beatriz! A ver. ¡Uy! A punto de reventarse la cadita. Cómo se la olía ya. Y nada, aquí que debería estar muerto el Lapu, ¿no? Bueno, intenta pegarle un disparo ahí para ver si lo mata. Va a aparecer aquí ante el Lapu. Le dispara. Y ojito, triple kill para la Beatriz. Bueno. Al menos esto es el Lord no le va a valer para mucho. Porque, claro. Si no tienes al Lord y cuando... O sea, si tú haces el Lord y tú mueres, lo único que ganas es el oro del Lord y poquito más. Porque no tienes... No tienes... No tienes presión. No tienes para meter presión. Entonces, pues pasa eso, ¿no? Entonces, nada. Full metralleta. Joder, que acaba de... Pero, hijo mío. Pero otra vez, Amon, hijo mío. Otra vez, hijo mío. Amon, ¿pero qué te pasa? Amon. Amon Gus. ¿Pero qué te pasa, Amon Gus? Joder, tú. Es que hay que encontrarse a la cadita y se va directo al cementerio. Ey, 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 ey. Ojo, la entrada es buena. Anda nada de cañonazos a punto de matar al... Hostia, bueno. Lo mata finalmente el Grock. Qué bueno. No sé cómo lo ha hecho. O sea, no sé cómo se ha movido tan rápido ahí. Pero me vale. Me sirve. Y nada. Ojo. Uf. Le vienen todos. Le vienen todos. Tiene al flicker hacia atrás. Aparece la cadita. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Se pega contra todos. Ay, 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 ay. Todos contra Beatrix. Todos contra Beatrix. A ver, se veía venir, pero... Pero bueno. Pero le han venido todos. Ahí le pega... Oh, bastante buena. Ahí el Faramish. ¿Quiere robarle buff azul? Depende de... Tira el ulti. Ahí está. Buena, buena, Amon Gus. Buena, Amon Gus. Tira la ultimate hacia adelante. Le pega con el castañazo. El Grock. Y bueno, menos mal que tenía la ultimate del... Menos mal que tenía la ultimate del... Del Faramish. Porque si no, ahí yo creo que a lo mejor con la explotada... De la pasiva de... Del Luo Yi les hubiera ido... Regulinch, ¿no? Se muere. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este tío? ¿Pero qué hace el Faramish? ¿Pero qué hace el Faramish? Digo, el Mirz y Tartú. ¿Pero qué le pasa en las manos? Tiene muñones. No lo sé. Si no tiene ulti, está muerto. Ayúdale, ayúdale. No, qué cagada. ¿Pero qué coño acaba de hacer ahí el Faramish, tú? El Faramish. Joder, el Faramish. Otra vez el Mirz y Tartú. ¿Tú lo has visto? O sea, lo tenía delante y ha pegado una punzada hacia el lado. Como... Pero ya es la segunda vez que lo hace. A la cabita se lo encontró antes de frente. Estaba en el bus. Y coge... Bueno, por fin. Da una. Hostia, hostia, hostia. Lo que acaba de hacer el Mirz y Tartú. El Mirz y Tartú va borracho. El Mirz y Tartú va con unas copitas de más. El Mirz y Tartú va con unas copitas de más. Madre mía, ¿cómo va? Madre mía, ¿cómo va el Mirz y Tartú? Bueno, buena, 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 buena. Es buena, es buena. Ojito que entran con todo. Intentan reventar por ahí al... Al pobre Lapulapu, pero no lo consiguen. Ahí entra con todo en la zona el Cloud, pero no tiene la ulti muy cargada. Lo intenta parar el Grove. No lo consigue. La andana de cañones de la Beatriz. Y nada, simplemente se queda en la cabeza del Lanzarote y poco más. A ver, a ver si puede aprovechar para intentar hacer el Lord porque no tiene la jungla. Pero, joder, tú, no me jodas. Vaya locura tú lo del Mirz y Tartú. El Mirz y Tartú este va... El Mirz y Tartú este va un poco... Un poco drinking, drinking. Madre mía. Ojo, se han colocado detrás, se han colocado detrás. Se lo huele. ¡Oh! Y le consigue fliquear. Pero le cae todo el combo. Le cae todo el resto del combo. Pero sí, esperemos que lo saque. Bueno, al menos lo ha sacado. Al menos ha sacado el Lord. A ver, le ha hecho muy bien la Luigi, pero... ¡Joder! Tú, cómo se lo olía la Beatrix, eh. O sea, no sé si sos el Ultra Instinto, pero saldría bien. Hostia, el problema es que ahora le pueden finiquitar. El problema es que le pueden finiquitar ahora. A ver, va a aparecer el Faramis. Pero les pueden terminar, eh. Les pueden terminar, les pueden terminar el cuento de Olovan. Les han igualado. Pero lo que ha hecho... ¿Qué hace el Faramis, tú? ¡Hostia, no me jodas! ¡Hostia, no me jodas! ¡Dios! Y pasamos a la siguiente. ¡Suscríbete al canal!